El gobierno de todos Cerca de 300 kilómetros separan a Tulcán de la selva subtropical Una travesía mágica que permite conectarse con la naturaleza Y apreciar lo exótico de la flora y fauna Paisajes únicos bañados por lagunas y cascadas permiten adentrarse al subtrópico carchense La parroquia Maldonado es la puerta de entrada a este bello paraíso Que conecta con el Chical para transportarnos hasta los pueblos de la nacionalidad agua en el Pailón Dando gracias a Dios y con cero casos Se ha venido trabajando conjuntamente con todas las autoridades para evitar esto Se está informando a todas las comunidades las medidas de precaución Se está desinfectando, se están fumigando las casas Se está haciendo controles en el sector de La Ye donde nos une a la provincia de Imbabura 85 familias de Hualpi Medio, una de las más vulnerables Recibieron atención por parte de las entidades del gobierno nacional En articulación con gobernación MIE, gestión de riesgos, policía y fuerzas armadas Estamos manejando inclusive protocolos bastante exigentes dentro de la entrega Nosotros no tenemos contacto prácticamente con ellos Lo único que cogen es su funda, es sus fundas de alimentos, su kit Y también desarrollar y hacer conocer a la ciudadanía Que se está trabajando también en esta vía para posterior Que sea una vía de mejor fortaleza Dentro de lo que es el Ministerio de Obras Públicas Conjuntamente con el GAT provincial Hombres y mujeres Aguá se dedican a la agricultura Como sustento para la supervivencia A la plantación, por ejemplo A la naranjilla, a la caña, al plátano Y a la yuca, etc La articulación de las autoridades locales con el MIES Ha fortalecido la entrega de las ayudas Hemos venido conversando tanto con los presidentes de los GAT parroquiales Nos están apoyando, estamos trabajando coordinadamente Tanto con jefes políticos, tenientes políticos Y los presidentes de las juntas Lo que nos ha ayudado es coordinar para las entregas De lo que son los kits alimentarios Tanto de los convenios también que hemos hecho con algunos GAT parroquiales La población Aguá para comunicarse Utiliza su propio idioma Aguapí Para agradecer el gesto De las autoridades en territorio El gobierno de todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!